Contigo Contigo Yo quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Contigo Quiero ganar contigo Y conseguir que todo el tiempo se esté junto a ti Hola, ¿qué tal? Les pones que se encuentren de maravilla Les trae la canción Contigo Del canto de Loco y Natalia La Forcade Antes de comenzar este tutorial Voy a dejar tres grupos ¿De qué se tratan los grupos? Son para convivir, pasarla bien Ver videos de ustedes tocando el piano Compartir partituras El objetivo es pasarla genial en esos tres grupos Uno va a ser de Telegram Y los otros dos van a ser de WhatsApp Van a ser dos grupos Ahí estaré dejando los links en la descripción de este video Vamos a pasarnos ahora sí a la introducción de esta canción Vamos a tocarlo con ambas manos En la mano izquierda En la mano izquierda vamos a estar haciendo estos acordes Que, ojo aquí, van a ser los mismos que vamos a usar en el verso Realmente la canción no está complicada Es cuestión de práctica Porque suele uno confundirse en una parte Ahorita les digo en qué parte Vamos a comenzar con la mano izquierda Que es este del lado Vamos a comenzar con Do sostenido menor Pasamos a un Fa menor Si mayor La mayor Y aquí vamos a hacer así ¿Ok? De esta manera Así tal cual Entonces Esos serían los acordes de la mano izquierda Ahora vamos con la mano derecha Que vamos a estar haciendo la melodía Que sería esta Ok, esa melodía es sencilla Vamos a partir con estas tres notas De esta forma De esta forma Son cuatro notas, perdón Entonces, iniciamos Mi Re sostenido Si Y Do sostenido Entonces quedaría así Lo mismo Vamos a hacer el mismo patrón Pero simplemente vamos a tocar La Ahora Ok, lo mismo La misma secuencia Mi Re sostenido La Do sostenido ¿Ok? Entonces con la primera y la segunda parte Quedaría así Primera parte Vamos a la segunda parte Otra vez Pero Vamos a tocar La Y Do sostenido ¿Ok? Entonces Esa sería esa parte Ahora vamos a esta parte Ok, en esta parte vamos a A tocar Fa sostenido Sol Sol Aquí es Sol sostenido Vamos a tocar La Nos vamos a pasar A Fa sostenido Mi Re sostenido Y Si Entonces sería Ahí va lento Ok Esta sería en esa parte Entonces ya con las primeras dos partes Y esta sería así Vamos a la segunda parte Tocamos La Ok Tercera Ok Espero que hasta aquí vayamos bien Ahora Vamos a arpegiar La mayor Ok La Vamos a arpegiarlo La Mi Do sostenido La Ok Como si estuviera Estamos arpegiando en La mayor Pero Descendente Ok De arriba Hacia abajo Y Terminamos arpegiando El acorde que les había dicho en la mano izquierda Ok Entonces Con ambas manos sería así Vamos a estar cambiando de acordes en la mano izquierda Conforme vayamos tocando la introducción Entonces Empezaríamos Ok Ok Hasta ahí Mantenemos el Do sostenido menor Ahora nos pasamos a un Al Fa menor Ok En el Fa menor Fíjense en la mano derecha Vamos a tocar la Vamos a tocar la Ok Ok Ahora Pasamos a Si mayor En Si mayor Vamos a hacer esta parte Ok Ahora nos pasamos a La mayor En el Fa menor Que es donde vamos a arpegiar Que es donde vamos a arpegiar Y terminamos aquí Con apoyo del tiempo de la mano izquierda Vamos a tocar después del arpegio Ok Ok Esa sería la introducción Ahora vamos al Al verso En el verso Pues ya se dieron cuenta que está muy sencillo Vamos a llevar estos acordes Estos acordes Do sostenido menor Fa sostenido menor Si mayor La mayor Sol sostenido mayor Ok Vamos a estar llevando ese círculo siempre En el verso Ok Entonces sería Contigo Yo quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Repetimos Contigo Do sostenido menor Quiero ganar contigo Fa sostenido menor Ok Y conseguir Que todo el tiempo Si mayor Sea estar Junto a ti ¿Verdad? Y pasamos A sol sostenido mayor Y Ahora vamos a entrar ya Al precoro Contigo Que quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Ok 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 Que vamos a hacer en el precoro Vamos a tocar Fa sostenido menor Contigo Ok Partimos de ahí Tocamos si mayor Yo quiero estar Después de ahí Después de ese mayor Va a hacer el bajo eso Ok Contigo Fa sostenido menor Si mayor Te quiero estar contigo Ok Ok Cayendo en el si El bajo va a ser Vamos a tocar Fa sostenido Fa Vamos a caer en mi Cuando caigamos en mi Vamos a caer en acorde de mi mayor Ok Y de ahí nos pasaremos a la mayor Después vamos a hacer este acorde Después vamos a hacer este acorde Así Así tal cual Así 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 tal cual Y Vamos a hacer Una serie de remates Ok Estos remates Vamos a partir así Tal cual Como se ve Primero Vamos al segundo remate Y Terminamos En Sol sostenido mayor Ok Aquí estamos rematando Con La mayor Ok Entonces El precoro comenzaría así Con Tu Yo quiero estar Con Y Decirte Que Ya no Puedo Vivir Remate Sin Ok Sin Ok Y Rematamos varias veces Ahora vamos a entrar Al Coro Los Los acuerdos que vamos a llevar en el coro Van a ser Repetitivos Y en alguna En dos ocasiones Vamos a mantenernos Con La Y Sol sostenido mayor Y volvemos a repetir el mismo círculo de acordes Los acuerdos Los acuerdos que vamos a utilizar van a ser La mayor Ah Por cierto van a ser un poquito rápido Van a ser Eh Vamos a hacer cambios Rápidamente Ok Entonces vamos a utilizar La mayor Sol sostenido mayor Do Do sostenido menor Do sostenido menor Si mayor Ok Y volvemos a repetirse en un círculo Ok Ese es el círculo que vamos a llevar varias veces Ok Entonces sería Primera Solo Quiero vivir contigo Solo Quiero bailar contigo Solo Quiero estar contigo Ok 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 Es lo que les decía En esta parte Quiero ser porque lo que he sido Vamos a terminar La Quiero ser porque lo que he sido Y sol sostenido mayor Y repetimos Ok Solo Voy a sumar contigo Solo voy a cantar contigo Voy a hacer Voy a hacer Todo contigo Muchas veces Lo que te digo Ok Ya ves La mayor Es lo que te digo Y vamos allá terminando el coro Que sería así Si Siento cuando estás Y tú me das Tu voz con esa fuerza Se Quiero Oír Tu voz Grita Ok En esta parte vamos a hacer unos pequeños adornos Vamos a estar escalando Fa sostenido menor Sol sostenido menor Son menores La mayor Ok La mayor Y regresamos a sol sostenido menor Aquí es puro menor Ok Entonces sería El adorno que vamos a hacer Va a ser el siguiente Ok Vamos a estar Haciendo Este Vamos a tocar Así En cada acorde Ok Apóyense en eso Aquí lo dice Fa sostenido menor Pasamos a sol sostenido menor Nos apoyamos igual Ok Adornamos igual Pasamos a la mayor Pasamos a la mayor Y terminamos en sol menor otra vez Ok Entonces sería así Si Siento Cuando estás Y tú me das Tu voz con esa fuerza Quiero oírte más Tu voz gritar Y regresamos al verso Con Todo es lo mismo A partir de aquí hasta el coro Todo es exactamente lo mismo Así que la voy a cantar Y observen como es el acompañamiento Contigo Contigo Quiero escuchar Contigo Esa canción que solamente me viene Contigo Contigo Ah, ojo aquí Aquí vamos a hacer unos pequeños adornos Contigo Yo aquí No soy todo contigo Solo esos dos adornos que son parte de la introducción Iniciamos Contigo Yo soy todo contigo Ok Esos ya los habíamos visto Iniciamos Contigo Y adornamos Yo soy todo contigo O segundo adorno Ok Nada más en esa parte hay esos adornos Entonces sería Contigo Yo soy todo contigo Ok Y no se pierdan porque estamos tocando En acorde estamos tocando Sol sostenido menor Yo soy todo contigo Y Fa sostenido menor Ok Nada más que estoy haciendo esos dos adornos Entonces ya de ahí para allá es lo mismo Ok Entonces sería Contigo Contigo No soy todo contigo Me haces mal Ya no puedo vivir sin ti Pre coro Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Ok, aquí vamos a variar Vamos a rematar nada más así Sin ti Ok Ok, vamos a mantenernos aquí Dos sostenido menor con bajo en sol Sin ti Y Y Y Y la matamos en sol sostenido mayor Ok, y hacemos el coro Solo quiero estar contigo Solo quiero bailar contigo Solo Ah Ya, 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 ya me confundí ahí, eh Ahí va tres Solo quiero vivir contigo Solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Quiero ser lo que he sido Repetimos Solo voy a sonar contigo Solo voy a cantar contigo Como voy a sonar contigo Como voy a sonar contigo Ya ves es lo que te digo Eh, final del coro Y final de la canción Siento cuando estás Y tú me das Tu voz con esa fuerza Quiero oírte Tu voz grita Ok, ahí vamos a terminar En esta parte Si Tú cuando estás Y tú me das Tu voz con esa fuerza Quiero oírte más Tu voz grita Tocando este sol Vamos a hacer este adorno Eh, es descendente Si tocar sol Sol sostenido Re ¿Qué re? Mi Mi Paso Eh, do sostenido Sol 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 sostenido Mi Ok, ahí terminamos Tu voz grita Y bueno, espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!